¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy les traigo una canción para mover todo el cuerpo Pero para eso vamos a necesitar, si quieren, algún instrumento o algo para acompañar la música Pueden ser maracas, gorras, pañuelos para jugar con la propia Lore Así que se van rapidito a buscar y a la cuenta de tres vamos a comenzar A las una, a las dos y a las tres Movemos un poquito los hombros, movemos los brazos y vamos a empezar, agachaditos ¡Vamos por arriba! ¡Vamos por arriba! ¡Vamos por arriba! ¡Eso! ¡Movemos todo el cuerpo! ¡Giramos! ¡Vamos por otro lado! ¡Selto! ¡Selto! ¡Movemos que te mueve! Abajo, más abajo, eso, la cabeza, los brazos, las caderas y las piernas, eso, y girando, para el otro lado, eso, eso, mueve que te mueve, que te mueve el cuerpo, mueve que te mueve, que te mueve desde abajo, eso, para arriba, muy bien, y espero les haya gustado esta canción, para mover todo el cuerpo en sus casas, ya nos vamos a volver a ver, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!